Hola, muchos de nuestros clientes nos han comentado sobre la preocupación de la posible adherencia del coronavirus en el interior de nuestro vehículo. Sabemos que el interior de nuestro vehículo es una de las áreas más seguras y de menor riesgo de contagio para el virus. Es por eso que queremos enseñarte cómo hacer una mezcla muy sencilla en nuestro hogar para limpiar el interior del vehículo y evitar dañar algún componente interno. Para empezar necesitamos dos paños limpios, una jeringa o cuchara, lavaplatos de su elección, un litro de agua y un recipiente de litro y medio de capacidad. Iniciamos vertiendo un litro de agua en el recipiente. Para esta mezcla vamos a necesitar de 5 a 10 mililitros de lavaplatos líquido. Yo tengo acá una jeringa con una medida de 10 mililitros. Aquí la tengo llena hasta 5 mililitros. Estos 5 mililitros equivalen a una cuchara. Por lo tanto los otros 5 mililitros podríamos hacerlo vertiendo una cuchara más y así completaríamos los 10 mililitros. Luego de vertir el lavaplatos vamos a mezclar con una cuchara y posterior a eso vamos a tomar uno de nuestros paños y lo vamos a sumergir completamente en nuestra solución. Este otro paño lo vamos a utilizar más adelante. Con el paño que tenemos impregnado, con la solución que hicimos de lavaplatos líquido y agua, vamos a proceder a limpiar todas las superficies del vehículo. Ahora sí, con el otro paño que teníamos lo vamos a humedecer suficiente con agua únicamente y vamos a remover el exceso de la solución que pasamos al vehículo. Es importante que este procedimiento lo hagamos con el vehículo a la sombra, es decir, que no esté expuesto a los rayos del sol. Y no rocíe el líquido para evitar que ingrese al interior de los dispositivos y propagación del virus. Recuerde que es muy importante no utilizar productos que contengan cloro porque estos pueden decolorar las partes internas del vehículo.